Si algo tiene en común la gran mayoría de personajes de American Horror Story es que todos han cometido errores. Y por supuesto, esto es muy normal, es parte del crecimiento y de las experiencias. Aunque muy pocos de estos personajes tienen un hombro en el cual llorar. El problema es cuando ese hombro ya es irreconocible y es capaz de hacerte daño. Sin duda te encuentras en una de las situaciones más difíciles. Y eso es justamente lo que le pasó a Winter Anderson. Sin darse cuenta se estaba jugando la vida por proteger a esa persona que alguna vez fue su hermano. Unos la odian por el daño que hizo y otros intentaron ponerse en sus zapatos y terminaron agarrándole el cariño al personaje. Y es por eso que en el video de hoy te presento 6 motivos por los que amar a Winter Anderson. Bien, mi nombre es Edgar Roberts. ¿Y ese idiota quién es? Y sin más que decir, comencemos. Esta fue una de las cosas que más me comentaron del por qué la aman. Y es que sabemos que en esta serie cada personaje tiene su look único que va con su personalidad. Pero Winter quizás lo lleva más allá. Porque es un estilo atractivo tanto para adolescentes como para jóvenes adultas que buscan tener un toque misterioso pero elegante. Es apropiado en la mayoría de los casos y no se ve para nada vulgar. De hecho, es llamativo en el buen sentido porque llama la atención sin siquiera buscarlo. Su cabello plateado sin duda es una de las cosas más llamativas del personaje. Y lo mejor es que usa distintos tipos de peinados que en su mayoría acompañan muy bien la situación que se nos está presentando. Y al no utilizar muchas expresiones en esta ocasión le viene de maravilla. Porque le da un plus en cuanto a misterio ya que no sea tan sencillo adivinar sus verdaderas intenciones. Dios, ahora me volveré un youtuber fashion. Muchos personajes suelen tener evoluciones con ciertas cosas parecidas. Pasan por problemas en la temporada y luego de solucionarlos quieren dejar ese pasado atrás y comenzar de cero. Pero el caso de Winter es un poco diferente. Ella comenzó en esto con su hermano y así lo terminaría. Unos piensan que su error fue subestimar a Ali y quizás así fue. Pero solo hay que pensar en la presión que tenía sobre ella. Primero que nada la trataban como una esclava. Beverly estaba entre la vida y la muerte y no supo ver la oportunidad que esta le ofreció. Y Kai continuaba aumentando su nivel de locura. Y solo se podía imaginar lo que Ali le hizo a su pareja, quien también era su único sustento ante la situación. Entonces es prácticamente imposible estar al pendiente de todo. De hecho es muy notable el desgaste físico y emocional que esta tiene en los últimos capítulos. Por eso digo que ella tiene una evolución curiosa. Al comienzo era extremadamente misteriosa. Ni siquiera era posible comprender al personaje en un principio. Pero conforme avanza la temporada y vamos viendo los flashbacks, Buzz notó un de lazo que ella tenía con Kai y que también tenía sus propios problemas. Una de las cosas que menos me gusta de Kult es lo mucho que cambia los personajes a mitad de temporada. Algunos tuvieron cambios para bien y otros no tanto. Lamentablemente Winter fue de las que se quedó un poco excluida. O por lo menos ya no tenía la misma importancia que antes. Me explico. A pesar de que Winter si pertenecía al culto desde el principio, podíamos verlo un poco más independiente con esa personalidad de la que tanto nos enamoramos. Porque era una mujer que actuaba ante situaciones que no eran correctas. Como cuando defendió a Ivy de Gary y entre las dos le quitaron lo más que este deseaba. Que como sabemos era la oportunidad de votar. Ese tipo de cosas son buenas porque ves como actúa el personaje sola. Y dentro de las conversaciones con Ivy es notable que sabía lo que quería. Era joven pero inteligente. Pero ya después de mitad de temporada aparece la maldita niñera de Kai. Cada locura nueva que este haga, Winter debe sufrir las consecuencias. Y de hecho Beverly se lo advirtió bastante claro cuando estaban en la cocina. El amor de Winter la volvió ingenua. Es por esto que digo que Winter tiene una evolución diferente a los demás personajes. El problema no es ella. Es como cambia las cosas tan radicalmente. Y por desgracia se siente que le quitaron gran parte de la personalidad de lo que era en un principio. Y hablando de cariño de Winter hacia Kai, vamos al siguiente punto. Bien, Winter es un personaje que cuesta un poco entender porque para notar su evolución es necesario comprender los flashbacks que nos van mostrando. Y una de las conclusiones a las que se puede llegar es que era una hermana cercana. O al menos lo fue durante algún tiempo con Kai. La relación de ellos parecía ser muy buena. Después de todo solo se temían el uno al otro. Quizás en un principio Winter no hizo lo correcto. Pero un amor de hermanos en ocasiones puede con eso. Ya que se trata de proteger, respeto y apoyo. Y ella cumplía además con todas estas cosas. Hay que aclarar que no era estúpida. Ingenua, sí. Pero era bastante consciente de la situación que tenía enfrente. Sabía que lo que su hermano estaba haciendo no estaba bien. Pero esa lealtad y amor eran más fuertes. Por eso es que cuando esto llegó muy lejos. Ella intentó buscar formas para ayudar a los que más lo necesitaban. Pero sin llegar a traicionar a su hermano. Algo que como sabemos, lamentablemente fue imposible. Pero no le quita que ella intentó hacer las cosas bien. Es muy fácil criticar a este personaje. Porque sí, hizo cosas terriblemente malas. Pero pocos personajes son los que admiten sus errores. Y encima buscan solucionar el daño que hicieron. Y Winter es uno de esos pocos personajes. La situación era muy compleja. Su hermano ha llevado las cosas demasiado lejos. Una parte de su propio culto lo quiere muerto. Y los demás son simples soldados sin escrúpulos. Lo que comenzó como un objetivo. Terminó por convertirlo en un monstruo. Como ves, las cosas eran realmente complicadas. Winter se encuentra entre medio. Quiere lo mejor para Kai. Pero sabe que este no está bien de la cabeza. Matar a desconocidos por el plan era aceptable. Pero asesinar a su propio hermano por este intentar ayudarlo. Eso sí que derramó el vaso. Y la reacción que tienen Vincent y Winter lo confirma. Es como una mirada de miedo y confusión de no saber con exactitud qué es lo que sucede. Y sin duda opino que este fue uno de los momentos en donde las cosas fueron demasiado lejos. Y Winter supo que esto ya era demasiado. Era tiempo de acabar con esto e intentar salvar a quienes pudiera. Porque todos tenían el tiempo contado. En especial a Beverly que gracias a la mentira de Winter es que ella se encontraba en ese gran problema. Si nos fijamos después de este momento es que ella luce más fría con Kai. Claro, tampoco ayuda que antes de esto este la quería obligar a hacer esa locura del niño Mesías. El punto es que las cosas ya estaban al límite. De todos los miembros del culto creo que Winter era de las pocas que tenía este rasgo. Pues la mayoría veía a Kai como un líder. Una persona con la verdad absoluta. Para Winter simplemente era su hermano. En lo personal no veo a Winter como una villana. Pues dentro de toda esta locura creo que era la más consciente. O por lo menos la más que se guardaba cosas adentro. Y por eso sufría y se disculpaba cuando hacía las cosas mal. Tarde, pero lo hacía. Además en más de una ocasión la podemos ver con lágrimas en los ojos. Como cuando se entera que Ivy murió. Y aunque no sea la pareja más agraciada se deja ver que sí se querían. De hecho en algunas oportunidades se nos presenta que sí se apoyaban como una pareja. Dentro de todo Winter no deja de ser una chica joven que ha tenido que pasarla mal. Casi de un día para otro su vida cambió totalmente. Y más rápido aún terminó siendo tratada como basura por esos que alguna vez fueron por lo menos sus compañeros. En resumen, gran parte de su vida estuvo basada en engaños y manipulaciones. Y bueno, ángeles de Emma. Soy consciente de que Winter no es ni el personaje más carismático ni tampoco la más perra de la temporada. Pero dentro de todo resulta llamativa. Ya sea por su apariencia o por sus acciones que le hacen ganarse un espacio en el corazón de los fanáticos de la serie. Por supuesto, también existen personas a las que no les cae muy bien. Y eso no está mal. Ya que como menciono durante todo el video, ella era consciente de la mayoría de cosas que hacía y decía. En lo personal Winter es un personaje que me gusta mucho. Quizás en mi top personal de personajes de cult ella estaría en un puesto 2. Pero cuéntame, ¿qué opinas sobre Winter? ¿Te gusta como personaje o te desagrada? Si te gusta, escribe en los comentarios cuál es la razón por la que la amas. Y si la odias, entonces cuéntame esa razón. Si el video te gustó, no olvides de dejar tu me gusta y suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y no te vayas sin activar la campanita para que la diosa de Emma Roberts se avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Edgar Roberts y espero que la diosa de Emma Roberts los bendiga a todos. Y aquí me despido. Gracias. Gracias.